Cierro Cierro A veces llega un momento en que me haces riesgo de repente Se te caen todos los dientes, te sopura la nariz Tu cerebro se licua, se te nubla la visión Y tus brazos se desprenden, debe ser la radiación Me despierto por las noches, como Johnny el del fusil Me desmorro cuando intento alcanzar el movimiento Me doy cuenta del error que cometí Y en la torta de esta mañana, la mamá al cerco vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!